Música Funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial del Santa fueron impedidos por un grupo de comerciantes de ingresar al mercado El Progreso, donde se tiene previsto realizar el levantamiento de medidas perimétricas del recinto. Los vendedores opusieron a que los ediles, acompañados del representante de la Fiscalía de Prevención del Delito, Julio Rivera Jaco, realicen este trabajo, pese a que en varias oportunidades se les pidió a que se acerquen a la comuna para efectuar el cambio de giro y que de esta forma se agilice el proceso para la construcción del hospital cerca de este lugar. El gerente de Desarrollo Económico, Noel Electo Jamanca, se mostró fastidiado por la actitud de los comerciantes que impiden realizar la labor técnica del levantamiento catastral de todo el mercado, tal como se les había puesto de conocimiento con anticipación. Bueno, en primera medida nosotros hemos conversado con los comerciantes para que intervenga el área de desarrollo urbano para hacer el levantamiento catastral de ese mercado. La primera vez fueron ellos solos y le impidieron el ingreso, ¿no? Fueron lanzados prácticamente por los comerciantes. La segunda vez se murió con el fiscal, quien murió con la policía, el serenaje, y los señores que iban a hacer el trabajo técnico. También fuimos impedidos y firmamos un acta en presencia del fiscal que íbamos a regresar al día siguiente. Cuando hemos regresado al día siguiente, hemos sido impedidos que los funcionarios hagan su trabajo. No hemos ido ni siquiera, no hemos lanzado ni amenazas, ni le hemos impedido, ni hemos coactado la libertad de trabajo, ¿no? Lamentablemente creo que hay algo negativo de parte de los comerciantes que no quieren prácticamente acatar el principio de autoridad. Acá se ha roto todo el diálogo. Incluso el fiscal estuvo bastante incómodo, bastante molesto, porque estaba recibiendo la agresión de los mismos comerciantes. En esa misma línea, la regidora y presidenta de la Comisión de Comercialización, Jackie González Bravo, ha manifestado que lo único que queda es continuar con ese trabajo y se considere como prioridad el tema de salud de la población. Es muy lamentable las decisiones que se han tomado obligadamente, debido a todo lo que se ha suscitado, pero nosotros teníamos un cuadro muy diferente planificado, pero a medida de todas estas acciones que un grupo de comerciantes ya nosotros tenemos que ejecutar. No creo que ellos ahora respondan de otra manera porque ya los plazos están cedidos y bueno, nosotros tenemos que continuar. Pienso que la salud es la prioridad ahora, ¿no? Al finalizar la diligencia que se realizó la tarde del jueves, el fiscal levantó un acta y advirtió que pedirá a las áreas respectivas de la comuna, entre ellas defensa civil, que intervengan de acuerdo a sus atribuciones y competencias. Vale precisar que el Programa Nacional de Intervenciones en Salud tiene previsto construir el nosocomio con una inversión de casi 50 millones de soles, a un costado de este centro de abastos, sin embargo ha solicitado que se efectúe el cambio de giro debido a que cerca de un hospital no pueden vender productos húmedos. Gracias. 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 Gracias.